Bienvenido al centro de atención al cliente de Endesa. Para garantizar su seguridad, esta llamada podrá ser grabada. ¿Nos puede facilitar la provincia desde donde nos llaman? Sevilla. Conoce la tarifa 1. La tarifa 100% online. Buenos días, le atiende bien en que puedo ayudarle. Hola, buenos días. Mire, me quería informar del tema este de las tarifas que han cambiado y tal, porque es que yo no me entero. ¿De las tarifas que han cambiado? Sí, las tarifas han cambiado. ¿A qué tarifas te refieres? Sí, o sea, ¿qué va a ser la postulación por hora? Bueno, sí, digo yo. O sea, a las nuevas tarifas eléctricas estoy ahí escuchando todo tipo de informaciones y estoy hecho un lío. Y lo que me quería enterar realmente es de cuál es el cambio que tengo. Y si tengo que hacer yo alguna petición, solicitud o no sé. De acuerdo por el que usted me indica. ¿Es usted de su lugar desde el contrato? Sí. ¿Cuál es su DNI si es tan amable? Robert, permítame, por favor, un momento yo consulto. Vale. ¿Es un teléfono móvil? ¿Un teléfono móvil? Bueno, pero para... ¿Es un teléfono móvil? ¿Es un teléfono móvil? Bueno, mire, otro día actualiza mis datos. Es que llevo ya casi cinco minutos esperando que me atendiera alguien. Y era por conocer la fórmula tarifaria esa que voy a pagar ahora. Sí, lo que pasa, Robán, es que a partir del 1 de abril se empezó a aplicar una tarificación por hora. Ajá. Y esto ya vendría reflejado en las facturas emitidas a partir del 1 de julio. ¿Cómo? Ya se vendría reflejado en las facturas emitidas a partir del 1 de julio. Pero no me ha dicho que han empezado a facturar por horas desde el 1 de abril. Sí, o sea, en la factura como tal, el cambio se empezó, está vigente desde el 1 de abril. Sí, pero en la factura emitida se verá reflejado a partir del 1 de julio. Pero entonces la factura que yo reciba, por ejemplo, ahora en mayo o en junio, ¿qué es lo que va a venir reflejado? Va a venir su factura normal. Lo que pasa es que solo se verá reflejado en julio. Esa es la información que tenemos sobre esto, Rubén. Pero, perdone, es que no me acabo de enterar. Usted me está diciendo que ahora me están cobrando una tarifa por cada hora. Pero que eso, en la factura que voy a recibir, no va a venir. De momento. Correcto. Permítame, por favor, un momento yo consulto las fechas y ya le confiemos, Rubén. Un momento más, por favor. Bueno, vale. Agradezco la espera, Rubén, le informo. Aunque el tema se adentra en vigor, el 1 de abril no se aplicará, o entre el vigor del 1 de abril no se aplicará hasta las facturas emitidas a partir del 1 de julio. Hasta dicha fecha se facturará el precio actual. ¿Correcto? Bueno, no se, si es correcto, o como me acaba de decir que desde el 1 de abril. Esa es la información que tenemos, que nos ha pasado, que entra en vigor, a pesar de que entra en vigor desde el 1 de abril, solo se facturará, o sea, solo se aplicará a las facturas emitidas a partir del 1 de julio, mientras hacen ciertos cambios. Ah, o sea, que entonces realmente todavía no está en vigor. Bueno, lo que pasa es que así nos informan que está en vigor, pero que se aplicará a partir del 1 de julio. Pero entonces, todo lo que yo consuma en abril, en mayo y en junio, ahora me lo cobran a una tarifa y luego me lo van a recalcular. El precio actual, el precio actual, aún no se verá, o sea, la factura que se recibió antes del 1 de julio, no se verá reflejado esto, Rubén. Pero después refacturan, después lo tienen que recalcular con la tarifa nueva. No sabría indicarle cómo se va a hacer este procedimiento, Rubén, porque todavía no tenemos la información. Pero, es que yo he llamado a mi compañía eléctrica para preguntar cuáles son las tarifas que me van a aplicar y si mi propia compañía eléctrica me dice que no lo sabe. Me ha dicho usted que lo que yo estoy pagando ahora es la misma tarifa que había antes de abril. Sí, correcto. Vale. Pero que a partir de julio me van a cobrar una tarifa por hora. Es correcto. O sea, supongo que quiere decirme que un precio distinto cada hora. ¿Un precio distinto cada hora? Es la pregunta. Déjame, yo le indico. Pero... Lo que pasa es que se va a facturar lo que cueste la energía en cada hora. No es un precio distinto, sino lo que consuma cada hora. ¿Lo que consuma yo cada hora? Los sistemas, lo que pasa es que aún los sistemas no están preparados para tomar la lectura cada hora. Ah. Vale. Pero se va a tomar, consiste en tomarla por curva horaria. O sea, que pagarán lo que le cueste la energía en cada hora. O sea, lo que consuma en cada hora. ¿A un precio distinto cada hora? No, no. Es al mismo precio. Ah. O sea, todas las horas a lo largo de los dos meses... El consumo es por hora. Sí, bueno, el consumo es por hora o por minuto o por segundo. Porque yo consumo a lo largo del día. Pero usted si me dice que me van a cobrar por hora, será porque la tarifa es distinta cada hora. Si no, ¿qué más da que me cobren de una forma u otra? Si al final me cobran el número total de kilovatios horas de todo el bimestre, ¿no? Correcto. Yo le estoy preguntando los precios. Además, como usted me tenga que contar todos los precios que va a haber cada hora, pues imagínese. En dos meses habrá casi 1.500 precios. Lo que le digo es que cómo me van a poder ustedes facturar un precio distinto cada hora. ¿Cómo sabe, Endesa, cuánto consumo yo ahora, de 11 a 12 del mediodía? ¿Cómo lo saben? Si para saber lo que consumo viene un hombre a casa o una señora a leer el contador y lo hace cada dos meses, me imagino que no van a venir a partir de ahora cada hora a mi casa a leerme el contador, ¿no? No, correcto, no. No, eso no se puede hacer. En ese caso entonces, permítame, yo consulto. Vale, consulte. Si hay alguien que me puede dar información. Un momento, por favor, Rubén. Vale. Agradezco a la espera, Rubén. Consultando entonces, me indican que esto se hará con los nuevos contadores de telemedida, pero es así que si no tenga instalado este contador, no se le podrá facturar de esta manera, así haya entrado en vigor la tarificación. Pero perdone... Si no tiene el contador, no se... Perdone, dos cositas. Yo tengo el contador de telemedida, me lo instalaron hace ya un año. Lo que pasa es que sigue viniendo un operario de Endesa a leerme el contador cada dos meses. No sé para qué es la telemedida, pero algún cable faltará por enchufar. Y luego, si no está adaptado al sistema o no tuviera el contador ese nuevo, a partir de julio, ¿qué tarifa me cobran? Por eso le indicó Rubén que debe consultar una página web para consultar... Pero, perdone, mire, yo he consultado todas las páginas web que se le puedan a usted ocurrir sobre electricidad, pero no me entero. Y he llamado a Endesa, es decir, no estoy llamando a mi vecina, estoy llamando a mi compañía para preguntarle cómo se aplican las tarifas y cuáles van a ser las tarifas. Si usted no sabe informarme, ¿dónde llamo? De acuerdo, lo que pasa es que me indican que para cualquier información adicional, para consultar los precios aplicables a esta tarifa, el consumidor debe consultar en la página web... Pero vamos a ver, perdone, mire, mire, perdone, vamos a hacer una cosa a ver si eliminamos intermediarios. Quien a usted le dice todo lo que me está contando, ¿no me lo puede poner directamente? ¿Y le pregunto yo? No, lo que pasa es que es una carta del consumidor que tengo aquí frente a mí, no es ninguna persona. Ah, que no se lo está diciendo nadie, que está mirando una pantalla de ordenador. Pero no tiene ahí un supervisor al que se le pueda consultar. Sí, estoy consultando mi información. No, ya veo. Pero no tiene nadie ahí, ningún superior al que se le pueda hacer la consulta. No, en este momento no, Rubén. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.